Ha llamado directamente a su ministro, a Illa, para que de alguna manera reconvenga a Isabel Díaz Ayuso, porque si no, está obligado, según sus propias fuentes y según su propio convencimiento, a volver a decretar el estado de alarma. Con lo cual, lo que sí nos estamos encontrando progresivamente, es que esa necesidad de volver a recrear otra vez el estado de alarma con las comunidades de Madrid, de las comunidades, precisamente con la de Madrid, en este momento, que está ya por debajo de su umbral de 500 infectados por 100.000 habitantes, de esa cifra que daba el ministerio, que está cerca de los 400 y pico, no llega a los 500, ese dato, ese índice, precisamente se habría obligado él a decretar otra vez el estado de alarma contra Madrid. Luego, entonces, ¿qué ha hecho Madrid? ¿Qué no ha hecho el resto de las comunidades? Precisamente no estar de acuerdo con los postulados del gobierno, precisamente atacar al gobierno, precisamente, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hoy? Contra los derechos y libertades fundamentales, porque por encima de la decisión de la izquierda, están los derechos de los españoles, y está España como nación, y está su ordenamiento jurídico. Por esto, este señor lo ha perdido, pero tiene que reconvenir a través de su ministro y ya, a la presidenta de Díaz Ayuso, para que le reconvenga, porque si no, se verá obligado a decretar. Esa es la orden que daría el señor Sánchez Pérez Castejón, el dictador Sánchez Pérez Castejón, para decretar otra vez el estado de alarma contra Madrid. Medidas políticas frente a los derechos de los españoles, los derechos y libertades fundamentales de los españoles y los derechos que tenemos recogidos en nuestra Constitución y recogidos en lo que es nuestra nación. Gracias. Gracias.